Has visto demasiadas películas rosadas Si te lo ha llegado a creer ¿Qué esperas de la vida? Ya no eres esa cría Solo queda lo que ves Tu príncipe rosado ya llega retrasado Y mi oferta sigue en pie Ya sé que no es amor Pero está bien La tierra prometida El amor de tu vida Son historias que ya no crees Cambiaron tus valores Por cuentas de colores Y una paga a fin de mes ¿Qué esperas de ser tan sorrado? Con una almohada Todo te sale al revés Yo sé que no es amor Pero está bien Hace tiempo que a tu puerta nadie golpea Si lo piensas solo que No digas que nadie te advirtió Soñaste tantas bodas y despertaste en todas tan solas a la mano ¿Qué quieres que te diga la noche? Si se hace fría y no para ningún querer Que ella me calma a mis brazos En tu espada lo que te puedo ofrecer Sé que no es amor Pero está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!